Muy bien, buenos días, saludos, muchas gracias por participar en esta edición de número 42 de nuestros webinars de RADETSA. Hoy estamos muy contentos de organizar por la primera vez un webinar conjunto entre la red RADETSA, nuestra RADETSA, y la red española de agencia de evaluación de tecnologías y prestaciones del Sistema Nacional de Salud, RADETSA. Así que muchas gracias a los colegas de la red española por esta colaboración que estamos arrancando, empezamos el año pasado ya, y esperamos ahora con este webinar y varias otras actividades que también vamos a anunciar brevemente, dar seguimiento a esta importante colaboración. Hoy, como mencionamos, en nuestro webinar de número 42 sobre el tema de evaluación de tecnologías sanitarias aplicadas a las tecnologías de salud digital, y vamos a escuchar experiencias de España y Canadá. Yo soy Alexandre Lengruber, soy asesor para el tema de evaluación de tecnologías sanitarias y acceso en la UPS del Departamento de Innovación, Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Aprovecho para enviar los saludos de nuestra directora, Judith Ríos. Es un departamento relativamente nuevo, es un departamento relativamente nuevo, que fue creado alrededor de un año, y también estoy en este momento, en los últimos meses, como jefe interino de la Unidad de Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias. Quería dar la bienvenida a ustedes por esta participación en este webinario, y recordar que tenemos interpretación en dos canales, además del canal de idioma original, tenemos un canal de inglés y un canal de español. Como siempre, vamos a hacer grabación de la sesión, espero que todos estén de acuerdo, y después la grabación estará disponible en nuestro sitio de la página web de Redex, y también en el canal de OPS en YouTube. Muy bien. Hoy tenemos, entonces, como mencionamos, las experiencias de Canadá y de España, después voy a presentar nuestros ponentes, pero quería decir que hemos elegido este tema hoy, que obviamente es un tema, y un rato vamos a escuchar, y voy a presentar a Marcelo en un rato, pero la importancia de este tema, de aplicar la evaluación de tecnologías sanitarias a salud digital, eso realmente está cobrando cada vez más fuerza, y como sabemos, la evaluación de tecnologías se desarrolla de acuerdo con marcos metodológicos específicos, en los cuales se evaluan ciertos dominios o dimensiones de las tecnologías sanitarias, como son las dimensiones tradicionales, seguridad, eficacia, costo-efectividad, aspectos legales, aspectos sociales, aspectos éticos, organizacionales, entre varios otros. Y sabemos que, en general, estos marcos metodológicos estándar son útiles para evaluar la gran mayoría de los tipos que existen en tecnologías sanitarias, medicamentos, dispositivos médicos y otros. Pero, por otro lado, también, cada vez más vemos la necesidad de desarrollo de marcos metodológicos que consideren particularidades y las complejidades de las tecnologías de salud digital, con el objetivo de garantizar una evaluación más rigurosa y comprensible. Este webinario, entonces, pretende dar a conocer a sus participantes algunos de sus marcos metodológicos que son disponibles, conocer algunas experiencias y otras dimensiones posibles para la evaluación de tecnología de salud digital y o de escuchar, como mencionamos, las experiencias de España y Canadá. Recordad que, por favor, ponen las preguntas ahí, ya a lo largo de las presentaciones, en la caja de preguntas y respuestas que está ahí en la sección de abajo del menú de la pantalla. Bien, quería ahora presentar a mi colega, Marcelo D'Agostino. Marcelo D'Agostino es el jefe de la Unidad de Sistemas de Información y Salud Digital del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción y Salud. Y yo, primero, quería agradecer a Marcelo por aceptar esta invitación. Él nos va a comentar las principales líneas de trabajo de la organización de la OPS en temas de salud digital. Como saben, y Marcelo seguramente va a hacer hincapié en eso, saben, esta es una prioridad para la OPS en temas de salud digital. Y por eso hubo varias solicitudes realmente para que en nuestros webinarios podamos tratar de cómo la evaluación de tecnologías sanitarias puede ser también importante para la toma de decisiones relacionadas a las tecnologías de salud digital. Con esto, entonces, me gustaría invitar a Marcelo a las palabras de apertura de este webinar. Te paso la palabra. Muchas gracias por la participación con nosotros. No, muchas gracias a vos, Alejandre. Felicitaciones también por la iniciativa a ustedes, al departamento, a Redetza también. Para nosotros es fundamental este trabajo interprogramático, integrado, porque hoy uno de los puntos que vemos desde la unidad que hoy me toca dirigir es que el tema de lo digital está permeando en todas las líneas de trabajo de la organización y en todas las áreas de la salud pública. Entonces, es algo que hay que encarar de manera interprogramática y sobre todo con una visión holística. Nosotros tenemos el mandato del director de la organización, del doctor Jarbas Barbosa da Silva, que ha colocado esto como al más alto nivel de prioridades. Está dentro de sus cinco pilares que definió en la visión para esta administración. Está mencionado también en su discurso de toma de posesión, pero sobre todo nos ha mencionado que en todas las reuniones que ha tenido en estos primeros tiempos de gestión con prácticamente todos los ministros de salud, incluyendo jefes de Estado, presidentes, el tema de salud digital es el tema que aparece siempre. Entonces, nosotros tenemos una serie de líneas de trabajo, algo que venimos ya conversando con el Departamento de Innovación, de Acceso a Medicinas y Tecnologías Sanitarias, tiene que ver justamente con la parte de regulación, en particular con foco, una de las líneas de trabajo nuestra es el tema de inteligencia artificial. Pero nosotros tenemos tres grandes líneas, digamos, si pudiéramos plantearlo, tres grandes líneas de trabajo que tienen que ver, la primera, con sistemas de información para salud, revisando todos los aspectos de gobernanza, gestión de datos, infraestructuras, plataformas, posicionamiento del sector salud en el marco de las iniciativas de gobierno electrónico, etc. Otra línea que tiene que ver con salud digital específicamente, con diversos componentes. Trabajamos una línea de cooperación específica en los temas de telesalud, con foco en el primer nivel de atención. Tenemos otra línea de cooperación en la línea de inteligencia artificial, en la línea también de ciberseguridad. Tenemos otra línea que tiene que ver con la interoperabilidad transfronteriza y el intercambio de datos entre países, pero a su vez con la certificación digital. Esto es algo que trabajamos mucho de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y finalmente tenemos una línea grande que estaremos lanzando, inclusive en la segunda semana del mes de junio, un programa regional de alfabetización digital, justamente también para poder sumarnos a todas estas iniciativas. Y de nuevo, Alejandra, muchas gracias por habernos involucrado, porque vemos que hay una necesidad muy grande, no solamente de acceso a información, de capacitación, sino también de repensar un poco el perfil de las personas que trabajan en salud pública para que en las competencias, en los mapas de competencias y en las currículas de desarrollo profesional, ya los temas de salud digital formen parte de la educación continua, y no que pase lo que está pasando ahora, que queda como alguna formación o algún curso optativo que toma alguna persona una vez que está formada. Y finalmente, para ir cerrando, también trabajamos en la línea del trabajo al interior interprogramático, porque pensamos que es un área que tiene que avanzar de la mano de otras áreas, pero también promovemos el trabajo en red, y por eso Red ETSA es una red referencia a nivel global de trabajo en red, pero promovemos además del trabajo en red, el trabajo multisectorial. Es decir, hoy no podemos hablar de transformación digital si no están sentados también las entidades que están a cargo de gobierno electrónico, las entidades que están a cargo de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones, los institutos de investigación, y también algo fundamental en todo esto, y estoy seguro que ustedes tienen mucha experiencia en esto, que tiene que ver con posicionar estas discusiones y comunicar estas discusiones en los ámbitos de los congresos, y conectarnos con las comisiones de parlamentarios, que son al final los que tienen que mover los instrumentos normativos para transformarlos en políticas públicas. Entonces eso así en líneas muy generales y muy rápido, no me quiero extender, porque acá estamos todos muy ansiosos por ver las experiencias de países referentes en esto, como es España y Canadá, entonces deseo muchos éxitos, y nuevamente muchas gracias a Lejandre, y a través tuyo le transmito un agradecimiento a Judith también. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por estas palabras y por compartir con nosotros estas prioridades. Sabemos, yo acompaño tu trabajo, el trabajo de tu equipo, y felicitar, felicitar también por este excelente trabajo que ustedes están haciendo, y como has mencionado en tus palabras, hay muchas oportunidades realmente de este trabajo interprogramático, y mencionaste el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, hay varias líneas entre ellas, entre esas líneas, aparte del tema de regulación, de desafíos, con el tema de machine learning, todo esto, pero muchas gracias. Entonces vamos a dar seguimiento, y como es un webinar conjunto entre Red ETSA y la Red Espanola de Evaluación de Tecnologías, queríamos entonces pasar la palabra al equipo de la Red Espanola, quería invitar a Rosa María Vivanco Hidalgo, que es la directora de evaluación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, ACUAS, me encanta el acrónimo, y después voy a pedir entonces que Rosa María también presente a nuestros colegas, Juan Segur y Carolina Mouto, que es un equipo que nos va a brindar para compartir la experiencia de la Red Espanola y específicamente de ACUAS sobre este tema. Y después entonces presentaré a nuestra siguiente ponente. Entonces invito a los colegas de la Red Espanola de ACUAS para tomar la palabra. Rosa, adelante. Pues muchas gracias, Alexandre, ya nos has presentado. Somos ACUAS, no la agencia de Cataluña, pero somos parte a la vez de Red ETS, ya que en España no hay una única agencia que realiza la evaluación de tecnología sanitaria, sino que trabajamos en red, somos ocho agencias, y entre nosotros lo que hacemos es utilizar la misma metodología para hacer las evaluaciones. No sé si, Carolina, ¿puedes presentar? Sí, comparto la pantalla. La están viendo en modo presentación. Pues entonces pasamos ya a la siguiente, porque antes de explicar lo que es el marco de evaluación de tecnologías sanitarias, de salud digital, lo que hemos considerado es dar un poco de contexto a lo que es el sistema sanitario en España. En el sistema sanitario en España, lo que tenemos es una ley que lo que proporciona es una cobertura sanitaria universal. Esta ley, actualmente, esta semana se ha aprobado un proyecto de ley y que lo que hará será ampliar esa cobertura, más personas se podrán beneficiar. Y la población se beneficia de los servicios médicos que están contemplados en diferentes carteras de servicios. Tenemos la cartera de servicios común, que es la que conforma el Ministerio de Sanidad. Posteriormente, las comunidades autónomas pueden ampliar esta cartera proveyendo más servicios, lo que se llama la cartera complementaria, e incluso los hospitales pueden disponer de su propia cartera y son los encargados de dispensar, de proveer todos estos servicios que están contemplados en las anteriores carteras. Los agentes o las instituciones que realizan esta evaluación, pues como ha comentado Alexandre, en el caso del Ministerio de Sanidad para la cartera común, es Redex, a través de un plan anual en el que participan todas las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña, pues es ACUAS. Y en el caso de la evaluación de los hospitales, esto es un poco más heterogéneo y son las personas referentes o las unidades referentes las que se encargan de ello. Ya hecha esta introducción, ahora sí, ya le doy paso a Carolina Moltó, que es técnico del área de evaluación en ACUAS y una de las autoras de este marco de evaluación. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Rosa. Pues me centraré en esta parte de la presentación, en presentarlos. Disculpen, voy a cambiar al inglés. I'm going to present what we are doing in the field of digital health technology assessment in Spain. First of all, I will start saying how were we doing this evaluation up until now? Well, we were using a framework that is based on the EUNETA framework from the European Network of HTA Agencies and this framework considers nine domains. Four of these domains are considered core. These are the description of the health problem, the description of the technology, the safety and the efficacy and effectiveness. And next to this, there are five implementation domains. These are more specific of the context of each country. These are the organizational, human and sociocultural, ethical, economical and legal and regulatory aspects. The limitation of this framework was that it does not explicitly address aspects that are very relevant for the digital health technologies. And you can think about interoperability, interpretability in the case of AI or issues of data privacy, among others. That's why the Spanish Ministry of Health commissioned ACQUAS to develop a new framework specific for the assessment of digital health technologies. We developed this framework together with the other Spanish HTA agency and key stakeholders from the digital health ecosystem. It is available since December 2023, both in English and in Spanish. The framework contains two main sections. Section A, that details the domains, dimensions and sub-dimensions that are necessary for the evaluation of digital health technologies. And Section B, that describes the standards of evidence that need to be provided for these technologies in order to prove their value in the health care systems. And these two sections are preceded by a section that describes and classify the technologies according to their purpose of use. Starting with this first chapter, here you see what technologies are under the scope of the framework. The framework can be used to evaluate mobile health technologies. You can think of health apps, non-face-to-face healthcare services, stand-alone software, such as algorithms of artificial intelligence, and software used to analyze data from medical devices, such as scanners, sensors, or monitors. Instead, the framework is not intended to evaluate digital health technologies that facilitate data collection in research studies, software in a medical device, or digital health technologies designed for providing training to healthcare professionals. In the framework, you will also find a table like the one showed in the slide to classify the technologies. This is based on the evidence standard framework from the English agency NICE. And the table consists on three levels, tire A, B, and C, from lower to higher level of risk. In tire A, we find the technologies that are intended to save costs or release staff time, and they don't have a direct impact on the health of the patient. In tire B, we find the technologies that help citizens or patients to manage their own health and wellness. And in tire C, you find technologies that inform clinical management, drive clinical management, or are used to diagnose or treat specific conditions. In tire C, we find the technologies of a higher level and those that are most likely to be regulated medical devices. And as such, they need to be classified also according to the corresponding regulation. So going to section A, here I show the same image that I showed before with the nine domains from the EUNETA framework, but also the new domains that are included in the new framework. They are the technical aspects, the content, the environmental aspects, and the post-implementation monitoring. Within each of the 13 domains, we also detail the dimensions that are included in each of them. For instance, for safety, we now look at clinical safety and at technical safety. And for the economical aspects, we look at costs, use of resources, and the full economic evaluations. Here, for instance, for the technical aspects, we look at the usability. For ethical aspects, we look at equity and fairness, which is very relevant for artificial intelligence. And for human and sociocultural aspects, we focus on user experience, accessibility, and some other dimensions. How will you find these domains shown in the document? You will not see the hexagons that you have seen in the previous slide, but you will find a figure like the one in this slide with the domains at the top in dark blue. And then hanging from some of them, you see the dimensions. And some dimensions include even more specific aspects, and we call them sub-dimensions. In light blue, you also see what dimensions are more specific for artificial intelligence. What else do you find in the document? You find guiding tables. This is an example of such a guiding table for the safety domain. You see the description that explains what does this domain mean. Then the associated dimensions and sub-dimensions. In this case, for safety, we have the clinical safety and the technical safety. And then we have indicative questions that guide you to understand exactly what you need to evaluate in this domain. Then possible sources of information to complete this assessment of this domain. Then the standard of evidence that is associated with the domain. And finally, some observations. Moving on to section B about the evidence standards. There are in the framework 21 different standards organized in five blocks related to the different stages of the life cycle of the technology. We have standard 1 to 9 and relates to the design factors. Standards 9 to 13 about describing value. Standards 14 to 16 about demonstrating performance. 17 to 18 about delivering value and 19 to 21 related to deployment considerations. In the framework, you will find a detailed description of each standard, recommendations for response, and their relationship with the domains, dimensions, and sub-dimensions that I showed before. And to give an example of what is an evidence standard in the framework, here you see, for instance, standard 14, which was in the block 3 about demonstrating performance. It is a standard that asks you to provide evidence that the digital health technology is effective to support its claimed benefits. And here you see, for instance, that it asks that the, to provide evidence that shows that using this technology has an impact on the clinical management of relevant conditions in a setting relevant to the national healthcare system. And it also gives an orientation of what kind of studies you should perform or you should look for depending on the intended purpose of the technology. And with this, I give the word to my colleague, Joanne, so that he can show you a real use case of the application of our framework. Bien, muchas gracias, Carolina. Bien, a continuación, tal vez como ha comentado mi compañera, les explicaré un caso real de aplicación de este marco metodológico que desarrollamos durante los últimos dos años y que fue publicado en el mes de noviembre pasado. Si pasas a la siguiente diaposición, por favor. Muchas gracias. Bien, para ponerles en contexto, el ejemplo que les expondré de aplicación del marco metodológico se trata de un informe de evaluación sobre aplicaciones móviles para detección de los brotes de enfermedad de la artritis de reumatoides y concretamente este informe de evaluación tenía tres objetivos específicos. ¿Cuáles eran las aplicaciones móviles con estas características que estaban disponibles comercialmente en las tiendas Play Store, App Store, así como otros repositorios de aplicaciones de salud? Evaluar la evidencia científica disponible relativa a este tipo de herramientas y finalmente investigar cuál era el grado de implementación de las aplicaciones de salud con estas características tanto en el Sistema Nacional de Salud Español como en los sistemas nacionales de salud de los distintos países de la Unión Europea. Para dar respuesta a estos tres objetivos se combinaran distintas metodologías, por un lado hicimos un mapping review para identificar cuáles eran esas aplicaciones disponibles comercialmente, seguida de una scoping review o una revisión de alcance para identificar la evidencia disponible y finalmente desarrollamos una encuesta tanto nacional como internacional para identificar cuál era el grado de implementación de estas herramientas. Si pasas, perfecto. Bien, ¿cómo aplicamos el marco metodológico para desarrollar precisamente este informe? El primer paso que hicimos fue identificar o verificar más bien dicho si las aplicaciones móviles que teníamos que evaluar estaban dentro del alcance o no de este marco metodológico. Una vez verificamos que así era pasamos a la siguiente fase que era identificar en qué categoría este tipo de herramientas se podían incluir. Identificamos que en función de sus características había algunas que se podían incluir dentro del nivel B y otras dentro del nivel C. En la siguiente fase lo que hicimos fue a partir de las características de las herramientas que teníamos que evaluar es decir estas aplicaciones móviles para la identificación de brotes de actividad de la artritis reumatoides y que permitieran a la vez cierta intercambio de información entre el paciente y los profesionales sanitarios fue identificar qué dominios y dimensiones eran relevantes para identificar el valor que podían aportar al incluirlas en el sistema sanitario de España. Entonces a partir de estas características así como las preguntas de investigación y los objetivos que anteriormente he nombrado lo que hicimos fue mapear cuáles eran los dominios y las dimensiones que anteriormente mi compañera ha comentado y identificarlos cuáles eran esos más relevantes. En esta figura concreta de esta diapositiva se puede ver en un color azul más claro esas dimensiones que se consideraron para este informe por relevantes para el tipo de tecnologías que se quería evaluar. Una vez hecho este ejercicio si pasas a la siguiente diapositiva lo que hicimos fue la última fase que fue decidir qué estándares de evidencia eran relevantes a tener en cuenta durante la evolución de este tipo de tecnologías. Bien con relación a los resultados del informe a través del mapeo o el mapping review lo que hicimos fue identificar un total de 460 aplicaciones móviles 49 de las cuales fueron identificados a través de la literatura científica que recuperamos a través de la Scoping Review y 432 fueron identificadas a través de la Play Store de la App Store así como distintos repositorios de aplicaciones móviles en salud de distintos países que están descritos en el marco metodológico anteriormente descrito. De este conjunto de aplicaciones finalmente únicamente 21 aplicaciones cumplieron con los criterios de inclusión y fueron incluidas en el informe y fueron evaluadas con mayor precisión. En la siguiente dipositiva lo que se puede observar es precisamente los resultados de la Scoping Review en este sentido recuperamos un total de 3868 referencias a través de una búsqueda sistemática en distintas bases de datos ejecutadas por un documentalista experto y tras el cribado de la literatura a través de la pregunta de investigación y los distintos criterios que teníamos establecidos de inclusión y exclusión finalmente únicamente 13 artículos fueron incluidos en el informe y fueron evaluados. La evidencia reportada por estos artículos fue inicialmente mapeada y presentada a través de matrices de evidencia como los que se pueden observar en esta pantalla. Concretamente lo que fuimos fue listar los distintos estudios identificados en función de su diseño e intentamos correlacionar qué evidencia aportaban según los distintos dominios y dimensiones que se consideraron como relevantes para su evaluación. Como se puede observar hay una gran cantidad de vacíos de conocimiento es decir de celas que se indica que no había evidencia y fue reportado esto como uno de los hallazgos que se identificaron en el informe. En la siguiente diapositiva por favor gracias. Bien más allá de hacer estas matrices de evidencia y reportar dónde había evidencia y dónde no lo que hicimos también fue reportar de manera descriptiva la evidencia que era reportada por cada uno de estos estudios incluidos en función de cada uno de los dominios y de las dimensiones. Asimismo para completar esta descripción más narrativa o descriptiva de la evidencia también se acompañaron con tablas descriptivas como los que se pueden observar en la parte derecha de la slide de la diapositiva en la cual indicábamos qué tipo de evidencia se había encontrado en función de qué tipo de herramienta y cuántos estudios le daban respuesta a esta dimensión o a este dominio. en la siguiente se puede observar los resultados que encontramos en la encuesta a pesar que la encuesta fue enviada tanto a nivel nacional como a nivel internacional únicamente obtuvimos respuestas a nivel nacional concretamente obtuvimos 96 respuestas distintas de 96 profesionales del sistema nacional de salud de los cuales únicamente 11 reportaron haber utilizado o estar utilizando este tipo de herramientas en su práctica clínica diaria. No obstante a pesar de que 11 indicaron que sí estaban utilizando este tipo de herramientas cabe señalar que únicamente una de las herramientas que reportaron como estar siendo utilizadas dentro del sistema nacional de salud cumplía con los criterios de inclusión que se habían establecido previamente en la fase del protocolo del informe. El resto de herramientas fueron descartados ya que eran herramientas que iban dirigidas únicamente a los profesionales sanitarios y no permitía precisamente esta identificación de los brotes de actividad del artículo reumatoide directamente por la monitorización de los pacientes. Bien, ¿qué conclusiones sacamos de este informe? Pues por un lado que los motores de búsqueda de los distintos repositorios de aplicaciones tienen muy baja precisión ya que al incorporar las palabras utilizadas para identificar precisamente este tipo de herramientas y hacer distintos test se recuperaron una cantidad muy alta de aplicaciones que realmente no tenían nada que ver muchas veces con temas de salud o por otro lado se encontraban aplicaciones que sí que estaban relacionadas con la salud pero no con el problema que era de interés para el informe en cuestión. Además también identificamos que de las herramientas que identificamos que cumplían con los criterios de inclusión estas 21 herramientas que anteriormente indicaba y que fueron analizadas encontramos mucha dificultad para poder encontrar los documentos técnicos o científicos que respaldaban precisamente o describían sus características y respaldaban así también la evidencia científica que tenían detrás de su desarrollo y de su aplicación. Por otro lado cabe destacar que únicamente tres de las 21 aplicaciones tenían el mercado de la Comisión Europea. Por otro lado específicamente con relación a los resultados de la revisión de alcance cabe señalar que la evidencia que encontramos fue relativamente limitada ya que únicamente como he comentado 13 estudios pues daban respuesta a la pregunta de investigación y además uno de los aspectos más relevantes que consideramos nosotros identificados a través del informe es la gran cantidad más bien la gran heterogeneidad de outcomes y la forma que se evaluaban y que estaban reportados precisamente por estos estudios además de los distintos vacíos de conocimiento pues que no pudimos dar respuesta que fueron identificados a través del proceso. Otro aspecto que queremos destacar es que gracias al marco metodológico pudimos identificar algunos aspectos que seguramente mediante otros tipos de marcos utilizados para la evaluación de tecnologías sanitarias tradicionales pues no las hubiéramos tenido en cuenta o seguramente no hubiéramos podido analizar por ejemplo identificamos como algunos estudios reportaban que en función de la usabilidad de las aplicaciones pues tenía un impacto directo en la efectividad de estas así como en la accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios. Bien para finalizar pero no menos importante queremos también destacar cuál es o qué estamos haciendo con relación a la evaluación de la inteligencia artificial y también explicar un poco qué estamos haciendo actualmente a nivel europeo. Con relación a la evaluación de la inteligencia artificial actualmente también estamos colaborando o estamos participando dentro del programa salud e inteligencia artificial que está impulsado por el Departamento de Salud de Cataluña y el cual tiene como objetivo facilitar un entorno que permita la integración y el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que puedan beneficiar o mejorar la salud de la población. Asimismo también estamos adaptando nuestras plantillas para poder reportar los distintos informes de evaluación de tecnologías sanitarias y además también estamos creando plantillas específicas para pedir requerimientos de información técnica a los distintos desarrolladores o las distintas industrias. Por otro lado también estamos estableciendo distintas colaboraciones para poder realizar una evaluación más pragmática de los aspectos técnicos de los algoritmos de inteligencia artificial con distintos stakeholders del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Salud de Cataluña. Además en los próximos meses también empezaremos a desarrollar a partir del marco metodológico que está documentando mi compañera Carolina un marco metodológico específico para evaluar los algoritmos de inteligencia artificial y que permite una evaluación mucho más en profundidad. Con relación a nivel europeo destacar que estamos participando en un proyecto de duración de cuatro años y que está financiado por el Horizon Health 2023 y que tiene como objetivo principal desarrollar un marco metodológico que sea a nivel europeo que se adapte a las necesidades de los distintos stakeholders a las distintas fases de madurez de las aplicaciones de salud digital que se tengan que evaluar y además que sea adaptable pues a las distintas tecnologías que conforman este gran paraguas que se entiende como salud digital. Bien ¿dónde podemos encontrar toda esta información que hemos explicado así como el marco metodológico? Por un lado pueden escanear el código QR que se muestra en pantalla o pueden acceder a los distintos enlaces que se muestran en nuestra en nuestra diapositiva ya sea a través de la propia página web de nuestra agencia de la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias así como la base de datos de INATA. Bien para finalizar simplemente agradecer vuestra atención también agradecer a los organizadores para invitar o habernos invitado a presentar nuestra experiencia y quedamos a... que pueda surgir. Excelente. Muchísimas gracias Juan. También quería agradecer a Carolina y a Rosa María por las palabras y por por esa excelente presentación. Recordar por favor que envíen las preguntas para que al final de la próxima presentación podamos tener nuestra ronda de preguntas de debate. quería entonces vamos a pasar a nuestra siguiente ponente y voy a cambiar en inglés ahora. so now we are going to move for next presenter and we like to invite Lidia Brahimi from the INES INES as you may know colleagues is a member of Red ETSA for a long time and HTA agency in Quebec Canada so Lidia Brahimi is a public health graduate with a background in bioethics health information systems and scientific communication Lidia is part of a growing team of Horizon scanning professionals in health technology innovation and health systems transformation at INES so thank you so much Lidia for accepting this invitation for being with us today I would like to share with you and all colleagues connected that now we have more than 300 participants in this webinar so great news and I would like to take the opportunity to thank my team and especially Malene Holman who is always responsible for organizing our webinar sessions among several other activities related to Red ETSA thank you Malene and all the other members of our team Lidia you have the floor thank you very much thank you hi everyone it's a pleasure to present this to you today and following the wonderful presentation we just had so I just want to preface this by saying that perhaps my presentation will take us a step back into what might be considered when a team is trying to build from the ground up really a framework and to be in more of the exploratory phases so I'll start by giving you a word maybe on Ines whose mission is to promote clinical excellence and the efficient use of resources in the health and social services sector so it's an agency that is affiliated with the universal public healthcare system that we have in Quebec and in Canada more generally and in the Quebec context we've had a digital transformation that has been really shaping the healthcare sector lately leading to more and more questions on the proper way to integrate digital health technologies into the care pathways of users and more and more specifically when it comes into HTA agency in terms of evaluation and reimbursement of these technologies so I'll be taking you through a presentation that will first look quickly at the methodology that we took to delve into this topic a few digital health evaluation frameworks that we've identified some findings from the patient and public consultations as well as those framework and a conclusion and brief takeaways so just to mention that this work has been undertaken between the years 2022 and 2023 so the frameworks that have been identified obviously do not include more recent ones and it's such a fast-growing environment that there might have been frameworks that have been elaborated since including the one that we just saw so this project this this report that we published in 2023 was that was originally a mandate from the Ministry of Health that was interested actually in how digital health solutions can be evaluated in Canada and around the world how are they currently being assessed by other agencies how are they being integrated there was also an interest in the obstacles and facilitators to implementing digital solutions in the care and services pathway so we were also concerned about what might be some challenges and some elements that we can put forward to help with those challenges so I'll be mostly focusing on the frameworks and I'll speak briefly about the challenges if that is of interest to some of you we undertook a scoping review in two parts evaluating the scientific and great literature and consulting with patients and publics on the findings of these frameworks so I'll actually speak quickly about the NS framework that we use for regular activities in terms of health technology assessment also in terms of interventions and other modes of care so the approach is based on a sort of global appreciation of the value of a health technology or an intervention and its intention of the framework is to really look at the technology in a holistic way and so it is comprised of five dimensions of evaluation the first of which is the clinical one and to say that an intervention should ameliorate or improve the health and well-being of the population that it is going to be administered to the population aspect seeks to look at the well-being of the entire population to which the service or the technology will be rendered available the economic dimension is obviously interested in the optimization of resource utilization and the responsible management within the healthcare system for long-term use and the organizational framework aspect is interested in the way that the technology will be integrated in the current way that the system is organized so does it fit well does it really strengthen the system and finally the sociocultural dimension really is concerned with the more global way that the technology inserts itself in the system and whether it facilitates the evolution of the healthcare system towards the common good so these five dimensions are really a framework for us to really think about everything both in terms of social care but also in this context in digital health so using this framework we really wanted to see what has been done elsewhere and how does that fit with the way that ENES conceives of its appreciation for value in healthcare so we've identified five frameworks that have been published there were more but we really wanted to have a diversity of frameworks that come from the regulatory sphere from other HTA agencies some of them being from a mix of both we also identified a hybrid platform so the Nordic for example is a it's a framework that actually is to be used in multiple countries in the Nordic countries and a digital health agency so this variety of different agencies that published the frameworks allowed us to really also analyze the differences between them and look at where what could be the optimal way to proceed for Quebec so these five frameworks came from Germany Belgium the UK Switzerland and as I mentioned those five Nordic countries they I'll describe them quickly here so they really vary in terms of both their approach and the methods that they take to evaluate digital health as well as the digital health technologies that are covered so not all the frameworks actually include all the same kind of technologies so starting with the evidence standard framework which you now heard about it is the British NICE agency which is an HTA agency that has published these standards that are quite evolutive they've changed in the first edition they've now include applications for AI as well as other kind of technologies they provide a very comprehensive guide for developers and evaluators as well in both designing and assessing the digital health technology so it's a very collaborative effort that really wanted to put forward both guidelines for those developing the technologies and those assessing it down the line the technologies included in have kind of shaped I would say the way that other agencies sees them so they have created a classification based on use and risk that colleagues have presented before so it's a very useful way to classify and to be able to associate certain standards based on the level of risk based on the projected use of the technology the second framework that we've located is the validation pyramid in Belgium which is a collaborative effort between INAMI the regulatory agency the statutory health insurance and mHealth Belgique so there were multiple stakeholders involved in creating this three-tier pyramid that also is a formulary that comes with a formulary for developers to submit a request to the regulatory agency for reimbursement once the technology has been marked as a medical device so this particular process is reserved for what would in the first case be considered only the tier C so only the ones that are regulated as medical devices so we already see here a difference between different countries whether they will be willing to assess a broader scope of technologies are more limited to health applications that are considered medical devices the third framework and also one of the most interesting one is the German DIGA so it is a fast track process to reimbursement published again by the regulatory agency under the latest law for digitization of the healthcare system so there were multiple legal frameworks around this as well and the application for the application that the manufacturer or the developer has to submit to be included in a DIGA inventory so it is a catalog of applications that have been assessed and approved to be eligible for reimbursement by insurance and importantly it is applications that have to have a professional use upon prescription so already we see a different modality here that the app has to be prescribed for it to be reimbursed and so the assessment also takes a fast track process with a period of intermediate reimbursement and then upon gathering more data from real world evidence the app might be eligible for permanent reimbursement so it's a process that has also been quite one of a kind and very forward in its application we've also identified a catalogue which is a catalogue of criteria that the Swiss agency e-health Swiss has published it is more of an academic work so it is itself a collection of criteria that either personal users developers professionals providers can use to assess and critically assess in terms in time the use of certain apps so it is geared towards all sorts of applications it does not come with any reimbursement process it is really a sort of personal guide for users and it serves obviously as a beginning for more appreciation and assessments of applications the last framework is a Nordic it is constructed by ORCA which is a British agency that specializes in digital health technology so we have more of a private actor coming in with the Nordic Council a public grouping of multiple Nordic countries to create a voluntary accreditation for applications to be included in a repository of apps that have been approved so we see here a more voluntary approach as opposed to other regulatory agencies that might actually be more mandatory so this diversity of frameworks have allowed us to not only to see differences between them and different approaches that could be potentially undertaken in Quebec to inform our own decision making but also delve a bit more in detail in the frameworks and look at the criteria that each of them use and so I'll go through a few of these criteria but quite briefly mostly to look at the takeaways because the entirety of the criteria are available for your consultation but what's really interesting here is to compare and see what are the different questions or standards or elements that are included in the framework and how can we organize them back into the five dimensions that you'll recognize here this could eventually lead to as a base to identify potential gaps and it is a useful exercise for any agency wanting to develop their own framework so starting with the clinical aspect that the ones that are raised by the framework mostly concern the evidence for clinical efficacy description of risks associated with the technology mostly clinical risks as well as its impact on the user's quality of life the organizational factors were geared more towards regulatory context the technical aspects of digital health solutions as well such as data security interoperability and systems operations so we see really concerns that have to do with data protection and safety protocols to make sure that the technology integrates itself in the organizational context in a safe way the economic aspect were mostly centered around the parameters of budgetary impact on the system and the cost effectiveness obviously of the app when it is possible and so not all the frameworks were capable of putting forward the criteria of cost effectiveness because they do not all come with the same expectations the sociocultural aspects of digital solutions are a lot less present in the framework so we identified quite major gaps there but when they were present they mostly mentioned user participation in the development the conception of the app and alignment with broader clinical guidelines that are in place as well as its credibility with healthcare professionals and their potential adoptability with them the last domain the populational one focused on more epidemiological concerns so number of patients projected to benefit the description of the target population what are the unmet needs that this digital health technology seeks to bridge what are the gaps that it bridges and what might be some impacts on health equity and inequalities so these criterias allowed us to really kind of take a look at what has been done but what the second part of the report and project gave us a bit more meat around the bone and so we were able to identify some major barriers and facilitators for implementing health technologies digital health technologies sorry and so these were the results of the literature some of the most major barriers related to equity of access obviously especially when it comes to vulnerable populations either young children or older adults who are less able to use technology the accessibility and security of personal and health data most of this also related with a lack of understanding of where the data was going who it belongs to when we're talking about for example a connected device who does belong to how much ownership does the patient at the end of the day is able to get back especially in a context where a healthcare system might be fragmented it's incredibly important that patient remain the owners of their own data system system interoperability in Quebec we struggle quite strongly with a lot of different health information systems throughout different infrastructures and clinics and hospitals so interoperability is a major key facilitator training and support both of staff and patients is very important the workload for health professionals is a very important aspect because it is often overlooked when we look for technological solutions to sometimes not technological problems so considering the workload that this might be either adding or helping the health professionals with and lastly the considerations for reimbursements it is I would say the core of these frameworks as to what the pathway for reimbursement might look like will it be conditional will it be permanent will it come with development of real world data as the app is developed and put forward so many modalities of reimbursement that are possible and this might create issues for payers and insurers so I'll conclude with some findings from our patient and public perspective consultation so we were able to consult with a partner 15 members of the patient participation group and they really added even more insights into what we found telling us that the impact of digital health technologies might have something of a consequence on the quality and the nature of the relationship between providers and patients by altering the way that patients and providers communicate and expect each other to behave in importance of training for patients and providers to enable them to use the digital health technologies properly to be really in control of the way they use it and to properly access all the functionalities and take advantage of all the improvements that it might lead to the treatments to the diagnosis whatever the technology is used for the access to healthcare data came back again and was really corroborated by our patients the impact of privatization of a segment of the health and social care system was also of concern given that most of the applications that are submitted for approval for assessments or reimbursement come from private actors and there will undeniably be an impact on the way that the system is organized and finally a very interesting aspect related to the lack of attention that is currently being given on the environmental cost of digital health technologies particularly on servers and the data that has to be hosted but also on the actual material fabric of these technologies so all these perspectives really brought to life everything that we found and we are currently in the process of pursuing and continuing these findings there's work that's being done on understanding better what might be the right option for a digital health technology framework in Quebec and with and with this ongoing work we hope that lessons and experiences from abroad also continue to help so I'll conclude here and I have linked the full report if anyone is interested in finding it thank you thank you very much Lelia excellent presentation thank you so much so we are going to move we have a few questions some of them came for the Q&A sessions some came from other ways so I will start with one question that I have take advantage of my role as moderator and so we give a little bit more time for our participants to take their time to send us more questions so we have 25 minutes for this Q&A I think it's plenty of time so my first question is I have the I may be wrong but you tell me but I have the impression that HTA usually is always a multidisciplinary field right but I have the impression that when we talk about HTA for digital health it could be even more multidisciplinary many areas involved stakeholders different areas of the organization for example starting with our organization with PAHO so if we talk about assessing medicines or medical devices so those are technologies that are handled in our own department here the innovation access to health technology but when talking about digital health there is another group in the organization in another department that we just met Marcelo which is the head of the unit of digital health in another department so I suppose this happens a lot in the country so my question to our colleagues Spanish colleagues and also to Lilia in your countries could you let us know about this level of coordination so how do you which actors are important in I'm sure the regulatory authority of course but maybe other actors are important in this dialogue and I'm sure as you mentioned during the tour presentations for us it's clear that lots of the challenges that has to be addressed it's a very evolving field and how do you manage this necessary coordination and articulation among several stakeholders in the specific case of digital health and HCA I go ahead I was going to say that I will give the floor to Carolina and they will explain how the stakeholders when they presented the framework I don't know if you saw that the different agencies and also different directorates of the Ministry of Health of Spain and also the regulatory agency IEMS but I give the floor to Joan to explain that and then to Carolina that she will explain our collaboration with Fundación Dixaludy and Social about the Artificial Intelligence Program Bien, muchas gracias por pasarme la palabra María Rosa María perdona Bien, en primer lugar comentar que como comentabas anteriormente Alexandre realmente cuando hablamos de salud digital es verdad que intervienen muchos más stakeholders en la evolución de ese tipo de herramientas que en las que serían tecnologías sanitarias tradicionales Desde Desde mi punto de vista, este se debe principalmente a dos factores importantes. Uno es el tema tecnológico, la propia tecnología y las características que tiene este, que muchas veces se basa en la movilización de grandes cantidades de datos y además que suelen ser herramientas que son dinámicas, es decir, que evolucionan a lo largo del tiempo y además que tienen una interacción dinámica directamente con los usuarios finales, que son los pacientes en muchas ocasiones. Además, algunas de ellas interen inteligencia artificial, lo que implican distintos retos a nivel, por ejemplo, de la ética. Durante el desarrollo del marco metodológico, para intentarlo alinear con las distintas regulaciones existentes, contactamos con la agencia de regulación española para poder precisamente alinear lo que se comentaba en el marco con la regulación existente y también un poco hacia dónde iba la regulación tanto a nivel español como a nivel europeo en este tipo de herramientas. Lo que estamos haciendo cada vez más es intentar integrar distintos stakeholders con distintos perfiles a nivel de los informes. Hasta ahora, en la mayoría de informes de evaluación de tecnologías sanitarias, cuando integramos, por ejemplo, la figura del asesor clínico, muchas veces eran profesionales sanitarios, pero ahora cada vez más incorporamos pacientes también, pero asesores de carácter técnico que tienen mucho más conocimiento relativo a las características técnicas de este tipo de herramientas. Por ejemplo, y Carolina lo podrá comentar mejor, pues una de las de los stakeholders que estamos involucrando en este tipo de evaluaciones es la Fundación TIC Salud Social, que precisamente tiene un conocimiento mucho más preciso en este tipo de tecnologías. Además, por otro lado, como comentaba, también incorporamos en mayor medida, o intentamos incorporar en mayor medida a los pacientes, debido a que muchas veces tienen una interacción dinámica con este tipo de aplicaciones. Y le paso la palabra a Carolina por si quiere complementar o aprofundizar más con esta información. Gracias, Joan. Pues sí, complementar un poco a nivel del trabajo que estamos haciendo en la evaluación de herramientas basadas en inteligencia artificial, pues ahí sí que realmente al introducir este dominio de aspectos técnicos, vimos que era muy importante tener conocimientos no solo clínicos y de evaluación de tecnologías sanitarias, sino también de cómo abordar estos aspectos técnicos y que nos faltaba pues una expertise en el equipo a nivel de estos aspectos como mucho más relacionados con la tecnología. Y de ahí que empezamos esta colaboración que ha dado unos frutos muy buenos en este último año con TIC Salud Social, que es un organismo de la Generalitat de Catalunya que trabaja para impulsar la transformación digital de los servicios asistenciales a través de las TIC. Y con ellos lo que estamos haciendo es que cuando nos entra una tecnología para evaluar, pues ellos se centran en ayudarnos a evaluar el dominio técnico, pues por ejemplo a nivel de posibles sesgos de los algoritmos, para mirar cómo se han entrenado esos algoritmos. También la parte relacionada con la ética y la explicabilidad y los aspectos legales de privacidad de los datos, de ciberseguridad. Y bueno, que es un stakeholder muy importante que hemos incorporado ahora en nuestros procesos de evaluación. Muchísimas gracias. Lili, ¿do you want to comment? I would only add really that as Carolina said, it's very important that stakeholders are involved in developing a framework that will eventually be used for the entire population. So at INES, we have deliberative processes that seek to bring different clinical and patient participants around the table. Also, a lot of technical expertise is needed specifically in this field. And in this particular project, we were approached by the Center for Excellence in Patient Public Participation. So there are a lot of structures already in place and the collaborations go both ways. So INES is always seeking for participation and we find also ourselves to be approached by different actors interested in having a voice in the future, frameworks that will be put in place. It has to be a very collaborative effort. Thank you very much. Thank you very much. Is it possible to apply the evaluation tool in a way to a technology in particular, in the case of a system of information that is in process of implementation? And I open for those who want to answer. Thank you very much. 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 y ya pueden poner todas las cámaras prendidas también, por favor, si pueden. Algunos están preguntando por las presentaciones, así que las presentaciones van a estar disponibles también en nuestro sitio, así que ya contestamos algunas preguntas sobre esto. Tenemos aquí otras preguntas. Esa es una de Daniel Rizato Lede. Esa es en inglés, voy a leer en inglés. Es una pregunta más específica. La pregunta es la siguiente. ¿Has hecho alguna evaluación sobre las softwares de open source, como DHIS-2, OpenEMR, OpenMRS, etc., que podrían ser usados para otros decision makers? Even though not fully applicable, as they should be customized for other environments. Who wants to take that? Lilia, go ahead. Unfortunately, we haven't been able to assess these, and those actually fall under the responsibility of the hospital or the establishment that is wanting to integrate them. So, different responsibilities in terms of assessment also mean that not all of the technologies that will be incorporated, especially in terms of EMRs, will be the responsibility of the HTA agency. So, this is another challenge. When certain health technologies want to be integrated at the hospital level, they might not always go through the HTA agency. So, it's a question that really raises an interesting challenge. Excellent. Thank you. Thank you very much, Lilia. We have another question for you, direct for you, and that's from Ofelia Noceti. Ofelia is from the HTA agency in Uruguay, Uruguay, Aetsu, and the following. It's in Spanish, but I will, it's in Spanish, but I will make the translation now. So, the question is the following. So, can you please tell us a little bit about the, I think you mentioned already in your presentation, in your comments right now, but I will read anyways. How do you, you could describe a little bit more about the articulation with the civil society, beyond the barriers that you already mentioned. For example, level percentage of participation slash invitation, or if there is any other groups that are more engaged than others in the process. Yes, I can speak to particularly the Center for Patient and Public Participation, which is a Quebec-wide group that engages patients in their care. And so, they become both patients and also sometimes research participants, or they become, in a way, integrated in the improvement of the services. So, this group of patients and public are particularly inclined to improve their care because they're directly affected by it. There might also be age and demographic differences on how likely certain groups might be to be involved. But the consultation and the involvement of civil society at large is also done in very different ways. So, there's currently a new EMR, a new patient portal that is being rolled out, and that comes with also with the consultation of the public on its use. So, there's a lot of different efforts to involve civil society, but it's a very imperfect science because you can never capture quite everyone at once. So, opinions might vary depending on external environments, the adoption of certain technologies over others. But generally, when the public is consulted, it is usually through partners and deliberation processes. Excellent. Thank you. Thank you very much, Lilia. We'll try to see now. Next one. Let's see. Okay. Switch to Spanish again. Esta es la pregunta de Marco Cuadros. La pregunta es la siguiente. Voy a pedir entonces para los colegas en este caso de Red Española. Pregunta objetivamente. ¿Las tecnologías para las enfermedades de alto costo tienen la misma metodología o tienen algún tratamiento especial? Bien, gracias por la pregunta. Quizás Rosa María tendrá más información que complementar mi respuesta, pero por ahora, en estos momentos, no estamos diferenciando las enfermedades de alto costo mediante distintos tipos de metodología en cuanto a salud digital. Desconozco si se está realizando algún tipo de diferenciación en lo que sería la evaluación de tecnologías tradicionales, pero por ahora no hay diferenciación. Bueno, para complementar lo que ha dicho Joan, cuando se hace la priorización de este plan de trabajo, que si queréis también las compañeras de Avaliate de Red Edge, pues podrían explicar también esta herramienta que es Pritec. Entonces, lo que se hace, se utiliza pensando en cartera común de servicios, pues se hace esa solicitud y en función del impacto que tenga esa enfermedad, pues también es uno de los criterios para esa priorización y se utilizaría tanto para las tecnologías de salud digital como para otro tipo de tecnologías, porque es el procedimiento habitual para el plan de trabajo. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Daniel Rizato Lede, que yo voy a responder. La pregunta es si sería posible añadir los reportes, él pregunta específicamente de salud digital, reportes de salud digital de evaluación de tecnologías de la red española y de Inés a Brisa. Brisa, no sé si todos saben que están conectados, porque tenemos muchos invitados que no son de Red Edge, son de fuera, son muy bienvenidos, bienvenidas. Brisa es nuestra base regional de informes de evaluación de tecnologías de salud y ya tenemos más de 3.000 informes en nuestra base, en Brisa, la base de Red Edge y de OPS, que fue creada en 2017, entonces tenemos ahí 7 años de nuestra base. Bien, al final podemos, si hay tiempo, comentar un poco con nuestros colegas de la red española, de Red Edge, pero estamos avanzando en un acuerdo y ojalá podamos concretar pronto, pero estamos avanzando en un acuerdo para que podamos tener los informes de las agencias que pertenecen a la red española en Brisa. Estamos muy entusiasmados con esta posibilidad, de verdad, y ojalá podamos concretar, claro que algunos desafíos tecnológicos y todo eso, que justamente estamos mencionando algunos de esos desafíos de compatibilidad, pero ojalá podamos pronto concretar. Y con relación a los informes de Inés, ya están, ya no puedo decir si están en la totalidad, pero muchos de los informes ya están disponibles en Brisa. Hay una pregunta aquí de Oscar Rodolfo Vanela, que es director del Departamento de Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. La pregunta es la siguiente. En el marco presentado se plantean factores de diseño a cumplir para satisfacer los estándares. ¿Cómo planifican llevar adelante la evaluación de la conformidad de las tecnologías de salud digital? Dejo abierto para quien quiera empezar. Bueno, no sé si Joan o Carolina, si hablaban de la parte de la sección B de los estándares de evidencia, son más estándares para recomendar a los desarrolladores para que generen esa evidencia, y son los criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una evaluación, pero en esa parte más de usabilidad y demás, si es eso a lo que se refiere de diseño, pues a lo mejor a los que le tenemos que dirigir son los compañeros de la Fundación TICSALUD, que son, como lo comentabais antes de la parte colaborativa, que sean esas personas que tienen más experiencia las que orienten, pero que eso sea una de las partes que se usa en el marco para ayudar al desarrollador y a la hora también después para ayudar en la certificación o para ayudar en otros aspectos, pero que no tendría que ser el core de esa evaluación, así que sería uno de los aspectos a tener en cuenta para esta evaluación colaborativa con otras instituciones. No sé si Carolina o Joan quieren aportar algo más, o no sé si he respondido. Yo simplemente quería añadir que en el apartado o la sección que comentaba Rosa, sí que se detallan un conjunto de guías o de estándares que puedan guiar precisamente a los desarrolladores o incluso a los evaluadores para ver si se cumplen estos estándares que comentaba o preguntaba el compañero. Pero sí que es verdad que no llegamos a hacerlo a través, por ejemplo, de una checklist de verificar si los cumplen uno por uno de forma sistematizada. Y la colaboración con otros tipos de stakeholders como la fundación pues son un elemento clave para poder hacer este tipo de evaluaciones mucho más precisas. Gracias. Muy bien. No sé. ¿Alguien más? Si no, yo paso a la siguiente. Ok. La siguiente pregunta es de mi país, de Brasil. Y la pregunta es de la Béthe Salvador. Leipo de la Universidad academic training and professional qualification. Didi, do you want to start? With pleasure. This was both one of the findings from our consultation with patients and from the literature review that we undertook. We did find that insufficient training, both for professionals and for patients, but in the context of this question, since we're talking about providers and professionals, it's of utmost importance, and it does begin at the stage of formal education, so in the context of universities. And training was found to both empower doctors to make the right decisions in terms of care. It also makes them more knowledgeable and makes them better prepared to either prescribe or suggest the right health technology. It also makes them aware of their development and which areas, for example, in mental health or in assisting with treatment adherence or different uses, be it in symptoms management, so the different areas in which health technologies are being developed. It also, in turn, improving their training on the matter also makes them better able to support their assessment because they will eventually be involved in the deliberation process for their assessment, so it makes them more knowledgeable down the line to identify potential issues in the clinical context that might not have been brought forward by other reviews or data without proper context, so the qualitative quality of their training really comes at different aspects, and it also helps with unintended consequences for the workload, so involving health professionals early on in their education, the concepts of digital health technology development and assessment really helps them inform the design and bring forth, for example, issues that might come forward with their workload or the way that the technology integrates with the rest of the pathway, they might be able to say, well, no, we cannot use this app at this moment because we're supposed to be interacting with the patient in this matter, so they can really, it's a win-win for themselves and for the development of the technologies. Thank you very much. I have so many questions right now, and we run out of time, but I would ask for the, if you could have three more questions, and then we close. I have to apologize for the colleagues that we could not answer the questions, but I would try to, if maybe we can send the questions to the speaker as well, so five more minutes, and then we close. I have a very interesting question about, I would like to address the participation for several colleagues from our country offices, but one in particular is here in the, I'm at Jean-Claude Felix from our PAHO country office in Haiti, and Jean-Claude Felix, and it's an interesting question that I would like to, if you're a core speaker, to reflect on, since of course, Haiti, you know, is a low-income country, or several challenges, and the question is the following, how can we assess the level of maturity, the maturity level of the, the, the health information system in a country as Haiti? Not easy question, but go ahead, if you can try, someone. Me gustaría responder, pero personalmente, no tengo la respuesta para poder darla a este compañero, lo siento. Okay, well, that's a so-challenged question, Co-FedEx. Lilia? It's a very difficult question, and, and the Quebec context might be different for all sorts of demographic, economic reasons, but really the, the maturity, assessing the maturity of the health information system that you have in place is key, and if it is not ready, it is simply not ready in a sense that there might be other things that might simply be a priority over, over the development or the integration of, of a digital health technology. But having a benchmark is already, is already quite good, and in Quebec, the efforts are towards standardizing healthcare systems that are otherwise extremely fragmented. So that's also a huge challenge in its own way. And so centralizing the knowledge and, and knowing which systems are used where is the first, the first step, I would say that's beyond that it's, it's very context dependent, but having a benchmark of the current health systems information that are used is always helpful. Excellent. Thank you. Thank you. Excellent. To add something I was just- Of course, go ahead. It is really a difficult one, so I also don't have the answer, but I was thinking about aspects such as interoperability, cyber, cyber security, data privacy. It's the words that come to my mind when I'm thinking about, when thinking about this kind of technology and maturity levels. Thank you very much. So, as I said, there are several questions. I will try, the two, I make two last ones. And then you can decide which one you want to, if you want to respond to both of them, or you can choose. So we can wrap up in, in, in three minutes. Thanks. So the questions are two questions. One is from Carlos Villa. And they said, the question is, if, if you can talk a little bit about thresholds for cost effectiveness for technology for digital health, for when you assess technology for digital health, if there is specific thresholds that you consider, or just, just apply the thresholds that usually apply for any I mean, we know that some country, I mean, we know that some country has explicit thresholds, sometimes there's a more implicit thresholds, but if there's any consideration on thresholds for specific, for specifically for digital health technologies. And the final one they would make is about, is from Tarsizio Aquino, Tarsizio Aquino. I said that once evidence showed that using the digital health technologies impacts on clinical management of the relevant conditions, is there possibility of tele-rehabilitation? And there's any experience that you could describe the speakers on the, assessing technology for tele-rehabilitation? If you want, I can try to respond to the first question that you have launched. Con relación a primera pregunta, a nivel de español, no tenemos un umbral fijado a nivel de cost-efectividad que sea ampliamente aceptado o que se esté utilizando de forma, digamos, restrictiva a nivel del Sistema Nacional de Salud. Pero sí que está ampliamente aceptado que tenemos un umbral para cualquier tipo de tecnologías de alrededor de los 30.000 euros por abac ganado. No obstante, este aspecto, por ahora que yo sepa, no se está trabajando en ninguna modificación de este umbral descrito a nivel de las tecnologías de salud digital. No obstante, comentar simplemente que a través de distinta literatura que hemos identificado, se indica que hay algunos aspectos que a través de los umbrales de cost-efectividad o las metodologías tradicionalmente utilizadas para evaluar los aspectos económicos de las tecnologías de salud digital, pues son insuficientes. Por lo que se requieren metodologías mucho más específicas para evaluar el impacto económico y el beneficio, mediante, por ejemplo, cost-efectividades o análisis de cost-eutilidad que den respuesta precisamente a este tipo de cuestiones. Gracias. Lilia, una pregunta o el comentario? Si no, es ok. I no quiero decirte mucho, pero hay un trabajo que se ha hecho hecho en siete diferentes medicamentos especiales donde queremos evaluar el beneficio y el desafío de los problemas, no necesariamente teléfono de rehabilitación, pero surveillance, distanciamiento, procedimientos, y estoy feliz de linklo en el chat. Pero el trabajo es todavía muy exploratorio y no hemos podido acceder ninguna de estas tecnologías todavía. Gracias. 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 Por favor, por favor, es genial si pudieran incluir en el chat alguna información adicional. Bueno, paso español de nuevo para decir que estamos caminando entonces para el cierre. Quería decir que llegamos a tener más de 310 participantes conectados. Ahora, claro, después pasamos un poco de horario, algunos ya tuvieron que salir, pero seguimos con más de 250 participantes conectados. Así que se ve realmente claramente el interés por ese tema. Así que muchas gracias por la participación. Quería dar entonces un minuto final, Lilia, para tus comentarios, después paso a los colegas de la red española. Comentarios finales. Finales, por favor. Gracias. I'd like to thank everyone here, and it's obviously a very collaborative work, so the important thing is that we know where the work is heading, and we continue to strive together. I'm convinced that all of our healthcare system really all want the same thing, better care for the population. So thank you for this opportunity. Thank you, thank you very much, Lilia, for your participation, and we always count on the collaboration from Inés. We have several webinars with participation from Inés. We really appreciate a very active member of Red ETSA. Thank you so much. Thank you very much. Muchas gracias, Alexandra, y al resto del equipo por haber organizado este webinario, y también invitar al resto de personas que han asistido a que si quieren consultar la página web de Aquas, de Red ETS, que esperemos que en Brisa también podamos compartir nuestros informes, estos marcos metodológicos, y así poder continuar trabajando. Y así poder explicaros, como han comentado los compañeros, que estamos haciendo también el motodológico de inteligencia artificial, que estamos participando en proyectos europeos, pero que estamos abiertos también a cualquier duda, a también compartir experiencias con cualquier otra agencia de cualquier otro país. Muchísimas gracias, Rosa María, también Carolina, Juan, Lilia, por este excelente webinario, realmente. Estamos muy agradecidos por la participación y también por la participación de todos nuestros colegas de Red ETSA que están con nosotros y fuera de Red ETSA que no participan, y que muchas veces están por la primera, muchos ya están aquí, están con nosotros en todos los webinarios, otros por la primera vez. Muy bienvenidos, bienvenidas. Espero que puedan regresar por las siguientes ediciones. Vamos a Malen, ya tenemos, creo que no tenemos fecha para el siguiente, si tenemos, por favor, es la oportunidad ahora. Aprovechamos y te pasamos también para que la persona te vea y Malen es nuestra responsable ahí por nuestro programa de binarios y de varias actividades de Red ETSA. Malen, adelante. Muchas gracias, Alejandra, por la palabra. Es un gusto estar participando y organizar los webinarios para la red y para todas las personas que estén interesadas en el trabajo que hacemos en fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias en nuestra región y en conjunto con otras instituciones y redes de otras regiones del mundo. Bueno, todavía no tenemos el próximo webinario, sabemos que vamos a tener algunos temas bastante interesantes, pero como el mes que viene varios participan del Congreso Global de HTI y en julio siempre hay vacaciones, vamos a retomar agosto, septiembre y octubre, seguramente principios de cada mes, los primeros viernes de cada mes por la mañana para los que estamos en este lado del mundo. Los esperamos y los esperamos y vamos a estar comunicando en las diferentes redes, en la lista de distribución que tenemos también, que hemos puesto el link para los que estén interesados en recibir la información de Red ETSA para los que no son miembros de la red. Muchas gracias. Muchísimas gracias Malen, gracias a todo el equipo que ha apoyado, gracias a Abraham también por todo el apoyo también de siempre, gracias a los intérpretes por el excelente trabajo y también a Marcelo Agostino, no sé, creo que ya no está más con nosotros, tuve que salir, pero también a él por la apertura de este webinar. Así que cerramos por aquí, como mencionamos, si después quieren diseminar a colegas que no han podido participar, la grabación, eso va a estar disponible hasta el fin del día, creo, eso ya va a estar disponible en el sitio de Red ETSA, el canal de YouTube, si la información no está correcta Malen, me avisa por favor, pero creo que en breve va a estar disponible. Perfecto, está perfecto, está perfecto, los próximos días, siempre tardamos algunos días en subir la información. Los próximos días, no es fin del día, ok, perfecto, entonces los próximos días va a estar disponible, así que por favor diseminen la información y a los miembros de Red ETSA, en breve tendremos una reunión virtual, como saben, después también vamos a reenviar los detalles, y a aquellos que van a participar, ojalá algunos aquí van a estar en Sevilla, en el encuentro global del HTI, ojalá podamos encontrar ahí también. Muchas gracias por la participación, excelente, que tengan un fin de semana maravilloso con sus familias, pueden disfrutar, y aquí entonces cerramos. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.